¿Qué está grabando? Si Aquí lo voy a hacer que es un nuevo pescado de madre Que bonito, que bonito el lanzo Cuéntame, ¿cuándo aprendiste a lanzar la red así? No, pues, eh... Yo no sé lo que para la técnica de Carlos, no se requiere mucho tiempo Lo que hace es tener ganas y una red como esta A ver, vamos a ver qué trae ¿Qué trae? ¿Tronco? Hijo de madre, viene llena de... ¿Qué trajo? ¿Qué trae pescado y qué más? ¿Una rama? Yo no tengo los pescados, ¿sí? Creo que tiene un castín viejo también Puta madre